Simplemente aprendí a medirme cuando discutía. ¿Cuándo te vas a casar? Esa es pregunta de Mónica. Mónica me dice, de parte de Mónica, dile a Carlitos, ¿cuándo se va a casar? Que quiero ya comprar el regalo. Pero no hay problema. Yo me caso cuando tú te divorcies. No, eso va a ser imposible. Ah, entonces también es imposible que me cases. Uy, mira, qué feo comentario. No, lo que pasa es... ¿Y Mel va a estar acá? Lo que pasa es... ¿Tú te das cuenta de lo que ha causado tu comentario? No, porque ella sabe que para empezar soy comediante y tengo que hacer reír a la gente. Ah, ya, o sea, el matrimonio es una... Hoy por hoy sí. El matrimonio es una risa, una burla. Hoy por hoy es una burla porque se separan muy rápido. Antiguamente se demoraban en separarse o tal vez no se separaban. Ahora es rapidísimo. Tres meses. Es súper estrés. Y se casan, y se casan. Tú eres terapeuta y tienes 500 mil pacientes. Tengo chamba por eso. Yo, exactamente, yo me voy a casar el día, el día, no cuando esté seguro, no, porque estoy seguro de lo que quiero, seguro de ella, seguro de mí. Y además, Carlos, no vas a encontrar otra mujer igual. O sea, en la vida. O sea, no pierdas esta oportunidad. Eso me lo dicen todos los que son mis verdaderos amigos. Así es, no. Hasta el mismo Jorge me dijo, ya. Sí, ya, ya es tiempo. Y Jorge, que me conoce de toda una vida, se ha dado cuenta de que para que yo haya cambiado de la manera en que cambia, estoy enamorado. No solamente enamorado, sino que... Porque el enamoramiento o el amor es una emoción y es un estado. Pero no basta para que uno conviva. O sea, el amor es una parte de la convivencia. Tú, además, tienes seguridad, protección. Totalmente. Confianza. Ella, disculpa por lo que diga, no va a sonar mal, pero ella guía tu vida. Es la luz en el camino. Pero no ha sonado mal para mí. No. Es la realidad. Es la realidad. Porque algunos se sienten incómodos con eso. No, no, yo no. Igual que a mí. No es que yo haya estado desviado. En alguna época de mi vida si estuve desviado... Bueno, ahí sí discrepamos, porque tú siempre has estado desviado. No, pero es que tenía mis épocas de malcriado. Yo he sido malcriado hasta los 48, fácil. Yo conocía a Mel cuando... Hace 12 años, amor. 12, más o menos. O sea, menos 50. Menos 50. Yo tengo 55. Menos 12, ¿cuánto es? Rápido. 45, 42. Ya, si algo así. Entonces, yo hasta los 40... Pero no estaba con ella, ojo. Claro. Pero hasta los 48 fui malcriado. Malcriado. Por eso... O sea, malcriado no y respetuoso. No. Malcriado de mi vida como que... ¡Uh! Claro. Y de mi vida es loco, pues. Y hasta que después, en un momento que me centré y dije, no, aguanta, queremos algo bonito para nuestra vida. Tenemos cuatro años juntos, amor. ¿Cuatro años? Cuatro años juntos. Yo siempre pido fecha porque la malogro. Sí, sí. Yo soy bien difícil para la fecha, no me acuerdo. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, siempre fui feliz con mi familia. Pero hoy en día, como hombre, como jefe de familia, me siento súper chévere. Claro, sí se nota. Y yo lo he vivido. Se dice jefe de familia porque, en verdad, porque normalmente es el hombre, guau. Pero en realidad, acá nadie manda. Y aprendí una cosa que es importante, Tomás. Mira, tú siendo terapeuta, te vas a dar cuenta más rápido. Aprendí, no eso de que el clásico chiste porque es un chiste, no. No, dile siempre sí a tu mujer. No. Sino simplemente aprendí a medirme cuando discutía. Porque normalmente, ella me decía algo y yo... Y el fuego salía, exactamente, como un loco, salía un llama así, como loco. Entonces, ahora no. Amor, creo que me has tratado malo, me parece. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es bien bacán. Y, sí, ya está bien, ya, déjalo ahí. Ella me dice, ya amor, déjalo ahí. Pasó, de pronto estamos ahí hechao y... Antes no, antes, foto con foto. Claro. Molestoso. Y tu foto también es feo. Es grande, es grande. Yo tengo buena torta, buena torta. Entonces, ya no, pues. De pronto, yo le pongo la mano o ella me pone la mano a mí. Qué linda, qué linda. Ya te entiendes, ya te llevas de otra manera, ya no peleas, no discutes. Yo no discuto hace como dos años ya.